Vale, yo soy Indy Kavianeda, programador informático y profesor de formación profesional y vamos a hablar sobre los conceptos básicos de PLSQL. Pues PLSQL es un lenguaje que nació en 1988 que se encuentra diseñado por Oracle. PLSQL es un lenguaje que no diferencia entre minúsculas y minúsculas como otros lenguajes de escritura de base de datos sí que diferencia y tiene una serie de unidades léxicas que son los delimitadores, tenemos los identificadores, literales y los comentarios. Normalmente los comentarios son líneas de código que no afectan a la estructura básica del script, los literales suelen ser cómo se define una variable, los identificadores suelen ser cómo se identifica una variable y los delimitadores suelen ser signos aritméticos, matemáticos, etcétera, etcétera. Y bueno, si queréis indagar más sobre esto, sobre los conceptos básicos de PLSQL, alguna cosa de estas, pues pinchad en el siguiente enlace del curso PLSQL básico y aprendáis alguna cosilla más.